Buenas noches mi amor, buenas noches Laurita, papá, aprovecho que están las dos acá, vamos a hablar de un temita que puede ser molesto, tiene que ser ya, pues hija, con las venidas de Laurita, la fiesta de tus amigos, ustedes si se están cuidando, porque de ahora en adelante, los que entran a esta casa, incluida tu Laurita, nos vamos a cuidar, vamos a ponernos el tapabocas, incomódate, ponte el tapabocas, pide el tapabocas, puede salvar tu vida y la de tu familia.